Le toca el turno ahora a una cordobesa que se aficionó a la copla gracias a este programa. Beatriz, al escenario. Beatriz, ¿qué tal? La semana pasada estabas muy nerviosa. Sí. Una semana más luchando por tu banquito. ¿Estás un poquito más tranquila? Bueno, sí. Sí. La semana pasada el jurado te dijo, los expertos te dijeron que tenías una voz más grande que tu cuerpo. Eso es buena señal. Sí, es buena señal, sí, sí. Ahora hay que perfeccionarla y sacarle todo el partido que pueda. Y lo vas a hacer con una... nos va a intentar convencer a todos con una copla que cantaba y canta, espero, la gran Graciamonte, en la lumbre de tu cigarro. Suerte, guapa. Muchísimas gracias. Si me quieres, dímelo, si no, si no, dame veneno, si, si no, dame veneno. Yo no seré la primera, que muere por su dueño, que muere por su dueño. Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tus cigarros. Si piensas que por tu dueños. Tengo que chierva llorar. Calla, pobrecito tonto, que otro ocupa tu lugar. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo. Que era una estrellita, la lumbre de tus cigarros. Ay, de mí que siendo niña, dí, la palabra un moreno, dí, la palabra un moreno. Y ahora que ya soy mocita, ya, cumplirla, no me atrevo, ya, cumplirla, no me atrevo. Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo. Creí que era una estrellita, la lumbre de tus cigarros. Los ojos de Juan Solirio, los de Francisco Claveles, los de Antonio Clavelina, Azucena, los Manueles. Ay, cógeme, 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 cógeme en tu brazo. Creí que era una estrellita, la lumbre de tus cigarros. Aunque voy al cortillo No voy por nada Voy por ver a mi amante Que hecha de guardar Ay, cógeme, cógeme Cógeme en tus brazos Me queda una estrellita Alumbra de tus cigarros Cógeme, cógeme en tus brazos Creí que era una estrellita Alumbra de tus cigarros Cógeme, cógeme en tus brazos Creí que era una estrellita Alumbra de tus cigarros Muchísimas gracias Ay, esa lumbre ¿Qué tal? Muy bien, por lo menos se disfruta Sí, lo has disfrutado Sí, 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 muchísimo Un primer paso para que disfrute El que está viéndote a ti también 27 puntos tuviste la semana pasada Raquel, vamos ahora Buenas noches, Beatriz Buenas noches Pues sí, este es un tema que hay que disfrutarlo mucho Pero la afinación hoy ha estado regular Hay que trabajarla, sobre todo tu voz Que es muy grande Pero hay que colocarla un poquito más arriba Porque la tienes demasiado abajo Y se puede sacar mucho más partido de tu voz Y puedes aprender a controlarla mejor Porque se te va en ciertos momentos Sobre todo hay que tener mucho cuidado Con las entradas de los temas Cuando no atacarlos desde primera hora Siempre suavizar y entrar diciendo Yo te voy a dar un 6 Diego Bueno, buenas noches, Beatriz Pues mira, ciertamente creo que Tienes una expresividad en la cara Y en el escenario Que no la tienen algunos de tus compañeros Eres bastante artista Sabes moverte Llenas el escenario Tienes muchas cualidades Muchas cosas ahí Pero sí es cierto Que la voz no está en su sitio Poco a poco se tendrá que poner Ya no es solo tu timbre de voz Que seguramente no será Ni siquiera ese que estás sacando ahora Esa no es tu voz Estás utilizando una voz engolada Que no es la tuya Pero tema afinación Y muchas cosas se tienen que cuadrar Para que se rellene esa actuación Tal y como tú la vistes en el escenario Así que yo esta noche también te doy un 6, Beatriz Muchas gracias Inma Hola Beatriz, buenas noches Buenas noches Estoy de acuerdo con Diego y con Raquel Quizás te ha jugado una mala pasada Pues esas ganas que tienes de agradar Eres muy expresiva Muy contagiosa Cuando te mueves Cuando gesticulas Y claro eso Hace que a veces se desborde Un poco Y ha sido un poco como Que te ha sobrepasado la copla Entonces entre tu voz Que es muy grande Y es gorda, amplia Las ganas que le has puesto Y como has atacado Ese Fernando Y claro Ha llegado un momento En que era como todo demasiado Y habrá que trabajar Sí, hay un momento Que me queda un poco Es que ya una semana Estoy con su vida Pero bueno, por exceso No pasa nada O sea que has querido Has puesto demasiado Y a veces hay que recoger Como no Muchas veces menos es más Pues eso Y tendrás que ir trabajando Pero bueno Para eso Tienes mucho camino por hacer Te doy también un 6 Gracias Pues esta ha sido tu puntuación de hoy 18 puntos No es la más alta de la noche Pero tampoco sabemos Si será la más baja De momento son 18 Vive Bueno Beatriz Resumiendo un poco Lo que han dicho mis compañeros Con los que estoy también de acuerdo En este caso Has estado un pelín desencajada O sea No estabas cómoda Ahí hace falta Lubricante Musical O sea Todo tiene que ser más elástico Y sobre todo En un tema como este Tan bonito Y tan dificultoso Porque los temas movidos Esto parece sencillo Pero no lo son Yo creo que Tú tienes muchas cualidades Pero también Raquel Tienes mucho trabajo Para sacarte un gran partido Que lo tienes probablemente Pero no es una cosa De dos días Esperemos Que tengas tiempo suficiente En este programa Para llegar a ser Una cantante Mucho más completa De lo que ahora mismo eres Porque lo prometes Y ojalá lo puedas cumplir Ya después te diré Lo que te doy de punto Muchas gracias Vea Parece que hay que limar Bien Y pulir ese diamante Que tienes por vos De momento vuelve Con tus compañeros Muchas gracias A ti Gracias